Vamos a hablar del tema, la tenemos aquí en el piso, todos la conocen, es referente social de nuestra ciudad, Gabriela Fioriti. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Dani? Buen día, buen día a toda la comunidad de Junín, que me conocen todos. Sí, sí. Tengo mucha colaboración. Bueno, recién fuera de cámara, mientras estábamos escuchando la nota de Manuel, hablábamos un poco de esto, de la situación. Vos hace años que trabajás desde lo social, que ayudás a mucha gente, y con el correr de los años se han sumado un montón de merenderos. No sé, son 70, no tengo la lista exacta de los merenderos que hay en Junín, pero... No, no, no superan los 30. 30, bueno, y vos colaborás desde tu lugar, también recibís mucha ayuda de la comunidad, obviamente, pero bueno, haces este trabajo hace años. ¿Vos cómo ves la situación hoy, puntualmente? O en los últimos tiempos, que entiendo debe haber empeorado bastante. Sí, sí. Terriblemente, como empeoró, yo hace 32 años que estoy en los barrios, si bien ayudaba a familias, bueno, ahora ayudo a merenderos, pero me ocupo de las familias personalmente. Yo llego de mi trabajo a las 16 y trato de que llego a los lugares a las 9 de la noche, en los barrios, vos sabés, porque nos conocemos acá en Junín, conocemos todo, y llego a los barrios y están haciendo la comida y llega un montón de gente y bajo el auto cargado de ropa. La última vez que lo hice fue antes de anoche, impresionante la cantidad porque no llega la gente. Están hablando de un importe de 191 mil pesos cuando en realidad no los cobran. Eso es lo que se necesita. Claro, hablaba, no, Emanuel decía, una familia hasta que tiene dos ingresos, dos sueldos en blanco, se le complica ya. Imaginate una familia que no tiene trabajo, o que no tiene un trabajo formal, o que el sostén sale a hacer changas. Debe ser tremendo también, porque hay que vivir día a día. Sí, yo lo pongo de ejemplo, cuando les digo a todos que me dan donaciones y todo, imagínense lo que ganan en el día de trabajo. Tienen que comprarse algo de ropa o un buzo, no pueden, porque la prioridad es comer. Exacto, hay que elegir. Llegar a tu casa y tener el plato de comida, y tenés que elegir, y tenés que ir postergando un montón de cosas, un montón de sueños, por las necesidades indispensables como es el comer y el poder darle un plato de comida a tu hijo. Pero, ¿terrible? Yo siempre dije que estoy a favor de los comedores y merenderos, porque es la única solución al problema de que alguien coma a la noche, no se vaya a dormir sin comer. Pero me gustaría, y vuelvo a recalcar esto, que siempre lo digo, que coman en sus casas, con su familia, que su papá tenga trabajo, que el ingreso te alcance, para darle vos a tu hijo lo que tu hijo quiere. Y le tienes vos que comer. Sería la situación ideal, pero hoy lamentablemente hay mucha gente que no la puede vivir. Por eso, los últimos tiempos han abierto muchos. Yo hace 13 años que estoy en Junín, que conduzco el noticiero y no había tantos merenderos. Hace 4 años no había tantos merenderos, ¿no? Entonces también la gente, uno se pone a pensar, vos lo haces desde tu lugar, y la gente que menos tiene, abre su casa así como está, como puede, y le da de comer a los chicos del barrio, o al menos lo intenta, para ayudar también, ¿no? Sí. Es como una cadena de favores también. Es una cadena, porque vos imaginate que a mí, toda la gente que me dona, bueno, vos sos una, no sé si te gusta decirlo o no, pero vos me ayudás un montón, y es mucha la gente que confía y saben que voy a ir al que más necesidad tiene, o al que más lo necesita, o cuando me lo piden. Porque es muy triste decirte, yo estoy en un hogar o estoy en un geriátrico envuelto en una frazada y tengo 90 años. Y bueno, yo antes de anoche, cuando logré que esas personas tengan toda la vestimenta que necesitaban, y las criaturas con los años, para determinados años que me pidieron determinados talles y números, a veces no es fácil conseguir todo. No, aparte hay que clasificarlo también, porque recibís muchas donaciones. Sí, recibo muchas, pero bueno, es como que ahora tengo a mis dos empleados, los que me dieron la vida, que son mi mamá y mi papá. Ah, tu mamá y tu papá, bien, te ayudan. Y bueno, mi papá me ayuda muchísimo, en Villa Belgrano está él, y bueno, le lleva muchas donaciones a él y mi mamá, y me ayudan a reparar las cosas, cosas que todo vaya reparado. Yo digo, no puedo llevar un control de la tele sin pila, porque lo que sale en las pilas, así, es simple el ejemplo, pero es lo que cobraron en el día para cortar pasto. Por ejemplo, un oficio. Sí, es tremendo. Entonces, lo tuyo es abarcativo, es enorme el abanico, porque tal vez muchos te asocian con la ayuda hacia los merenderos o comedores, pero acabás de hablar de geriátricos, de familias, y se suman, la gente te contacta. ¿Cómo te manejás en ese sentido? Y, por ejemplo, me preguntaban, dice, ¿cómo tienen tu teléfono? No sé, lo van pasando a través de Messenger, a través de Instagram, y el teléfono ya es público, yo no tengo números bloqueados, nada. Entonces me van pidiendo, o me dijeron que usted, o ven las redes, y bueno, lo que me hablan mucho, que a mí me interesa, es el tema de la transparencia en las donaciones, y eso está bueno, porque todo lo que recibo es lo que tiene que salir, y bueno, y vamos viendo, a veces no se enojen cuando dicen, alguien vende algo, porque yo les pregunto a mis amigas, ¿lo pueden vender? Porque comen 35 nenes en ese lugar, y tiene que tener todo, ¿viste? Para hacer la comida, tienen que tener la garrafa, tienen que tener la comida, son un montón de cosas que se necesitan, ¿eh? Bueno, y ahora llega el frío, también se necesita, me imagino, estufas, frazadas, ¿no? Porque hay gente que tiene muy poco, o pasa con los bebés recién nacidos, ¿no? Sí, me piden muchos pañales que gracias a Dios vengo consiguiendo, este último tiempo fueron terribles, porque hasta los pañales de adultos me piden mucho. Otra de las cosas, bueno, la ropa de abrigo, porque hay muchos chicos que tienen ojota. Por ejemplo, si la gente vive en una casa de chapa, imagínense que no puede tener un ropero, o no puede tener su ropa de distintas temporadas, como se puede guardar. Va teniéndolo justo para vestirse en el día. No es fácil, es muy difícil todo. Es muy triste, diría yo, la situación. Sí, tal cual. Y trabajás en conjunto con Manuel, me imagino. Lo que pasa que, bueno... Deben tener contacto, ¿no? El contacto con Manuel es permanente y no tiene horarios, porque hasta cuando fallece alguien, yo enseguida para cualquier trámite lo llamo para ver cómo se puede manejar. Yo soy muy legalista también, y bueno, y hay cosas que necesitan procedimiento para todo. Sí, con Manuel, él cuando empezó de concejal, que yo no lo conocía, ahí nos hicimos amigos, me mandó un mensaje, felicitándome por la tarea que hacía, ni bien asumió. Y yo digo, ¿quién es? Al segundo día ya le estaba mandando y pidiendo cosas. Y al tercero, y después nos empezamos a ver en los barrios, y empezamos a caminar juntos, y bueno, ya conocemos a toda la comunidad. Yo realmente quiero mucho a la gente, conservo a mis amigos desde mi infancia, desde mi jardín. Yo viví en el barrio San Cayetano, donde los vecinos, para nosotros, hablo nosotros en el sentido de mi esposo, mis chicos, los vecinos son familia. Es lo mismo que traemos hace 50 años atrás, 40 años atrás. Tal cual. Gaby, para cerrar, ¿hay algo puntual que estés necesitando ahora para alguien? ¿Cómo la gente se comunica con vos? Más allá de que decías que tu teléfono es público. ¿Tenés redes sociales? Bueno, a través de las redes sociales, en Facebook, Gabriela Fioriti, me mandan por Messenger, yo siempre contesto todo, o me mandan por Instagram, siempre estoy contestando todo. Ahora en mis estados puse que hay una campaña, que es Todos por Beni, que sería muy importante. Rocío Gatti, su mamá, lo puso en las redes, y hay un alias donde le pueden girar, es un nene de Junín. Eso estaría bueno que la gente colabore, porque hay mucha gente que me preguntaba para comprar las rifas y todo. Tiene un alias donde la gente le puede depositar, está haciendo tratamiento en Buenos Aires. Sí, estuvieron aquí con Diego, en el Noti de la noche el otro día. Sí, así que es muy importante, y casualmente su tía ayer me dijo, si te llegan a preguntar, la primer quimioterapia a Beni, dice que le cayó bastante bien, eso fue antes de ayer, eso me lo dijo anoche. Así que esperamos que evolucione bien y que la gente colabore y se sume realmente. Y yo agradecerle a toda la comunidad realmente por todo lo que me ayudan, por todo lo que me sostienen, por las cosas que me dicen, y por la calidad y cantidad de cosas que me dan. Bueno, acá recibimos un mensaje que me pasa Malvina, de una persona que está viendo, quiere saber si necesitas pañales para adultos. Bueno, lo acabas de decir justamente, sí. Se necesitan. Yo, cuando me preguntan qué necesito, yo le digo todo lo que necesito una persona para vivir. Acuérdense que una vez a Totorero pude llegar a las 70 bicicletas, todos los nenes tienen, así les digo, su tele, su bici, su play, su cama, su colchón, y todo lo que pueda vestir. Lo que más me cuesta, que muchas veces acudo a Manuel y todo, que me piden es chapas. Es lo único que más me cuesta. Pero después cargo en el auto o en camionetas o me ayuda un fletero, siempre lo tenemos que pagar, obviamente. Pero puertas, ventanas, muebles. Hay una película muy linda que me dijeron mis compañeras, mirá lo que te describe mucho, que se llama Milagros al cielo, donde se muere alguien y me llaman para darme todas sus cosas. Es muy linda para que la miren. Y cómo se cumplen los sueños después que la persona fallece. Y a veces cuando me llaman y me entregan sus cosas, como vos me entregaste las de tu papá, qué importante es que la gente sepa a dónde fue y qué utilidad se le dio a las cosas realmente. Que llegan de corazón. La gente que dona lo hace de corazón. Tanto el que da como el que recibe. Gracias, Gaby. A seguir en esta lucha, que es muy importante. Gracias, Gaby.